Oye, no cojas botella, que la carretera cansa, estos son los confidenciales, a 20 pesos hasta matanza, bomba. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua, te coge la jimagua. Loco de que tú me hablas, desde el 96 vengo metiendo tabla, como tú quieres que me raje estas acturas, no más que me golpeen, no suelto la madura. Matanza sabe que yo soy un animal, el que lo dude se lo voy a demostrar, es que me siento rico, me siento jazgo, dale luces de papá, te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua. Cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua, echa pa' acá que mi ritmo tiene sabrosura, tiene mucho sabor, pa' que no baile el caribe. Cuidado que te coge la jimagua, compadre mi ritmo, te coge la jimagua, te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, Cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Hay un cana, 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 dos, hay un cana, dos, hay un cana, cuatro, si côigua, te coge la jimagua, Cuidado que te coge la jimagua, mira,非, tri,ieht, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Cabrón, cabrón, DJ Sidiel, Mr. Ray y Will, Mandy, el Chama, tú sabes, a las mamas las cogemos en la cama. Oye, no cojas botellas, que la carretera cansa. Estos son los confidenciales, a 20 pesos hasta matanza. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Loco de que tú me hablas, desde el 96 vengo metiendo tabla. ¿Cómo tú quieres que me raje estas alturas? Con más que me golpeen, yo suelto la madura. Matanza sabe que yo soy un animal, el que lo dude se lo voy a demostrar. Es que me siento rico, me siento jazgo, dale lúcete pa' partirte como un rap. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Echa palca que mi ritmo tiene sabrosura, tiene mucho sabor, pa' que no baile caribe. Aceite, compadre mi frío, te traigo sanzugas, dame tu melleo, bóstate mi mamua, cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Hay un gran autobús allá arriba en el cielo y todos creían que nunca volarían. Chaca, chaca, tim, bambi, los confidenciales cantando para ti. Aceite, agua, yo soy una guagua. Aceite, agua, cuidao que te coge la jimagua. Mira, lo mío es directo a tajón, yo no soy una cuarte ni una trampa, papi, yo soy una yutón, cabrón. DJ Cidiel, Mr. Ray y Will, Mandy, el chama, tú sabes, a la mami la cogemos en la cama. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidao que te coge la jimagua. Loco de que tú me hablas, desde el 96 vengo metiendo tabla. Como tú quieres que me raje estas acturas, con más que me golpeen, yo suelto la madura. El matanza sabe que yo soy un animal, el animal. El que lo dude se lo voy a demostrar, es que me siento rico, me siento jojo. Dale, lúce, te pa' partirte como un rap. Aceite, agua, yo soy una guagua. Cuidao que te coge la jimagua. Bueno, pa' arriba. Aceite, agua, yo soy una guagua. Cuidao que te coge la jimagua. Echa pa' acá que mi ritmo tiene sabrosura, tiene mucho sabor. Pa' que no baile caribe. Aceite, compadre mi fron, te traigo un sanduca. Dame tu meneo, bóstate mi mamua, murata, que esto se pone un euro. Aceite, agua, yo soy una guagua. ¿Qué fue? Y aunque te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua. Cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua. Cuidao que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua. Cuidao que te coge la jimagua. Hay un gran auto gusta de arriba en el cielo y todo creía que nunca volaría. Aceite, agua, yo soy una guagua. Cuidao que te coge la jimagua. Mira, lo mío es directo a tajón. Yo no soy una cuate ni una trambé, papi. Yo soy un ayudón, cabrón. DJ Sidiel, Mr. Ray y Will. Mandy, el chama, tú sabes, a las mamas las cogemos en la cama.